muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con motor sport manager vamos a continuar con nuestra bueno con con nuestro evento de nuestro sexto evento aquí otra vez en en alemania que volvemos a alemania y tenemos a nuestro piloto que yo creo que ya le falta poco una semana no cuatro semanas para la torticulis y una semana para la gripe bueno se supone que en 31 días tenemos la próxima carrera un mes dentro de un mes dentro de un mes da mucha mucho juego venga vamos a mirarlo superior en los entrenamientos 27 horas hemos desgastado el coche menos o son más rápido ya reparándolo no porque vamos 34 si este se ha afectado bastante menos y este no está mal dentro de la media 27 horas muy bien 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 entrevista para si aceptamos la entrevista dice una pregunta de una yo no estoy tuvo una carrera para olvidar sólo pudo acabar décimo que opinas y a mí que me importa ese o es domingo hondo tir yo que sé ah no pero vale estamos hablando de un de un conductor de de creo que de east east hood motor sport es muy débil no me sorprende nada es mala suerte edda es un piloto excepcional y seguro que empieza a hacer carreras fantásticas no nos vamos a meter con la competencia yo no soy así vamos yo 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 digo pues mira será un piloto excepcional es que la verdad es que no lo conozco is what motor sport se ha añadido una nueva personalidad dice el piloto está dispuesto a discutir condiciones ah ah que te he caído bien ajá eh vale te tomo nota vale 50 semanas a ver a ver edda edda vale vale igualmente la podemos como es este piloto eh podemos compararlo por favor eh ver la forma del piloto vale no pero yo quiero compararlo no podía ver si puedo comparar casi todo porque no me permiten compararlo ojear piloto ojeador piloto vale lo vamos a dejar aquí en favorito vale por ahora y este es su compañero piloto principal piloto principal tiene el mismo estatus bueno bueno vale vale contactar piloto a ver dice que estaría interesada ya pero a mi lo que me interesa es a ver que seguro que eres mejor que cualquiera de los míos no pero bueno ahí está ojeándolo vale vamos a ver como termina el ojeador gestiona tu equipo vale tres paradas nuestra parada más rápida fue de 7 coma nueve segundos lo que quiere decir que superamos nuestro récord esta temporada genial tío y libre de errores genial felicidades tío felicidades arébola arbeloa joder tío arébola tío me sale ese que tengo un compañero que se llama así a ver eh gestiones neumáticos 8 8 5 8 8 5 5 8 estos dos me interesarían a lo mejor este por el gato delantero y por reportaje y neumáticos y este porque es un 5 8 coste de carrera coste carrera 5 mil euros tío cuesta ay dios mija a ver como vamos es que aquí hay algunos que van a morir solo teníamos un espacio que es lo que pasa no se renuevan los contratos o que espérate espérate a ver a ver algo ha pasado por aquí que no me he enterado yo de la vaina a ver vamos a mirarlo nueve carreras siete carreras once once carreras once carreras siete carreras siete carreras diez carreras estos son los más antiguos yo creo siete carreras siete carreras siete carreras siete carreras siete carreras siete carreras y este siete a ver algo ha pasado por aquí ¿no? porque yo creo que tenía dos 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 tíos más yo juraría esta es Laura que ha cometido dos fallos está aquí tranquilizándose un poquito relajándose este tío ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿alguien me lo puede decir? a ver este hombre solamente nos sirve para el gato delantero ¿no? solamente para esto el gato trasero ¿cómo lo vamos? ¿cómo vamos? un gato trasero tenemos aquí uno de siete pero que está mejor en otras cosas este es el sustituto del gato trasero sí no sé estamos ahí muy entonces esto sería una muy buena opción no ¿dónde estaban las dos opciones buenas? neumáticos y repostaje este este y delantero estos dos uno por ser el delantero y otro por el trasero venga vamos a contratarlo que no tengo pasta tío pero es que lo tenemos que hacer es que tenemos que mejorar también nuestro equipo de boxers tío lo tenemos que hacer nos estamos nos estamos centrando en nuestro equipo de boxers ¿vale? yo creo que es bastante importante contratamos y vamos a tener que estar ojeando el tema de cuando se van la gente ¿no? Laura yo sé que es una de las más veteranas tío y tiene siete carregas restantes si por ejemplo le damos a renovar ¿no? ¡no! vale vale ¡no! le he dado tío no bueno ya está tendría que tendría que haberle dado a otro tío pero hemos renovado la más mala de todas tío ¿cómo es posible? bueno despedir tío por mí la despedía ah es Lauren tío yo creía que era Lauren tío que mal estoy bueno ya está continuamos ¿no? la sede ya le falta una semana venga vamos a reparar el coche coche reparado tenemos quiere irse quiere irse distintas fuentes aseguran que Eda quiere abandonar al finalizar la temporada muchos de los directores de equipos seguirán tal que tal tal que tal vale esta es esta es la pilota que yo no me importaría que estuviera con nosotros no sabemos cómo va a estar luego en sí pero ahí está vale bien José Domingo algo también le ha pasado la estrella de fue fotografiándose peleándose anoche en un club de moda el piloto estaba discutiendo con alguien antes de antes de que empezaran a pelearse a puñetazos acabó con el ojo morado y la otra persona quedó con la nariz rota se pelearon por una tipa firmaron los testigos vale lo mejor de todo es que fue tirando a fea vale dos semanas no bueno dos semanas no pasa nada anda que anda que coche reparado vale muy bien coche reparado vamos a estamos mejorando todo lo que podemos mejorar 15 días antes de la carrera todo esto se queda preparado perfecto avisarme vale patrocinadores me da dinero me da dinero antes por lo cual igual bien aceptamos que más queda este nos queda también una carrera dos carreras tres carreras cuatro carreras vamos a tener vamos a tener por ahí se ha mejorado la fábrica el piloto del campeonato Andrés Gómez ha revelado que ha comenzado a meditar antes de las carreras conocí a un Swami en mis viajes por la India ha manifestado el brasileño de 22 años me enseñó esto de la meditación y la paz interior que puede traerte alguno de los pilotos se sienta en el simulador y otro echa en la siesta yo me pongo a meditar y los nervios desaparecen bueno no está mal dice concentración más dos es que a mi me gustaría saber comparar comparar y yo quiero compararte no 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 estos no 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 estos no estos no son estos son vale con esta yo te quiero comparar con esta pero hombre pero comparar tío vamos a ver No me estás entendiendo Pilotos Te quiero comparar Con Esta Nada, hombre Que se va directamente Bueno, porque claro, porque habrá que ojearla Vale En trece días supuestamente llega, ¿no? Vale, perfecto Simulando los eventos Un mes, un mes hasta la próxima Carrera, tío, que barbaridad Un día para mejorar la fábrica Venga, fábrica Nuestra sede ya ha mejorado Bien Qué pedazo de fábrica ahora ya tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora tenemos... ¡Oh! Pues mira, hemos subido, ¿eh? Hemos subido Las sedes Las sedes nos hemos puesto ahora sextos Vale Muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, nuevos edificios Edificios nuevos Se han desbloqueado unos poquillos, ¿vale? El tema está en que, por ejemplo Instalaciones Instalación de I más D de frenos Centro de telemetría Vale, el centro desbloquea componentes Para el desarrollo de las piezas De la caja de cambios Y permite que tus pilotos mejoren su fluidez Y su consistencia durante las carreras Centro personal Ayuda a tu ingeniero jefe Y a los mecánicos de carrera A mejorar sus habilidades También permite a tus pilotos Mejorar su forma física Y concentración Este, este a lo mejor Es el mejor de todos, ¿no? Centro de meteorología Mejora los informes Pero claro, para eso es que tengo yo También que estar atento, tío Porque en la última carrera Vaya, vaya desastre, tío Vaya desastre Desbloquea componentes Para el desarrollo de piezas de motor Y permite que tus pilotos Mejoran los adelantamientos Y al tomar curvas Esto me parece bastante interesante Porque luego mejorar también El centro de diseño También traía bastantes cosas Bueno, a ver El centro Es un lugar de Mejora el El centro de diseño Y podrás desbloquear Nuevos edificios Ya Claro, los otros edificios Que se pueden desbloquear Son el túnel de viento Simulador Centro de conducción Y demás Vale, pero no Pero realmente Lo que realmente Se está haciendo Es que mejora Menos 0,3 En el diseño De nuevas piezas Vale Y después, por ejemplo Si aquí nos ponemos En el equipo Perdón En coche Mejorar las piezas 10 y 10 Pero se supone que ya Ah No, no 10 y 10 Vale, vale Sí, sí, sí Vale, que ya Ya tenemos 20 personas Vale, no 10 Sino 20 Vale, guay Guay Me gusta Me gusta, me gusta Y aparte que tenemos Ya más espacio Para poder meter Más Más cosas Vale, esto ya empieza Esto ya va a empezar a correr Esto ya va Esto ya va a empezar a correr No vamos a construir nada más Más que nada Porque no tenemos dinero Vamos a Vamos a ahorrar Elegir Votación A ver Fais se siente mejor Vale De la gripe Muy bien A ver Pepe Supongo Que a los directores Del equipo Me gustaría proponer Una moción En particular De vez en cuando A los demás miembros Durante una temporada Me gustaría ofrecer La oportunidad De añadir Una votación Adicional A la de esta temporada Obviamente Obviamente Uno no llega a controlar Haciendo favores Sin pedir nada A cambio Ok Dame 10.000 Y tal amigo Que te parece Ostras Este es el presidente Este es el presidente De la GMA De añadir una votación Adicional A las de esta temporada Obviamente Uno no llega Haciendo favores Sin pedir nada A cambio Ok Vale Entonces Lo que pasa Es que me está Como tío Como Es que Me estoy Me estoy Me estoy perdiendo Es decir Este tío Me está pidiendo A mi dinero Dame un millón Y tal amigo Este que te parece Os gustaría proponer Una moción En particular De vez en cuando A los demás Miembros De la GCA Durante una temporada Me gustaría Ofrecerte La oportunidad De añadir Una votación Adicional Me imagino Que es Tener un voto En la siguiente Por ejemplo En la siguiente Votación Tener yo Un punto extra Obviamente Uno no llegue A la GMA Haciendo favores Sin pedir nada A cambio Dame un millón Y tal amigo Que te parece Ver votaciones No Rechazar oferta Ha rechazado Proponer Una votación Es que No entiendo No entiendo No sé si es que Está mal traducido Porque no me he enterado Es que Es una votación Yo que sé Yo que sé Tío Yo que sé Bueno Que ya está Que no pasa nada Los boxers van bien ¿No? Están todo el mundo Más o menos descansado 63 El que menos Aceleración Desaceleración Y curvas normales Es crucial Todo lo que Nosotros no tenemos ¿Vale? El coche ya se ha quedado Vale Dice que En 15 días Pero nosotros vamos a meter Algo más Estamos mejorando Uno de los coches Está a tope ya Este coche Hay uno de los coches Que ya está a tope Vamos a mejorar El siguiente Tampoco hace falta Que te pongas así Ahora ya sí que tenemos Un coche Que ya empieza a tener Unas condiciones Un poquito mejores ¿Vale? Ahora ya sí que Podríamos habernos Entretenido en sacar Una pieza más Creo que podríamos Lo que pasa es que Nos vamos a No Es que nos vamos a Llevar a la ruina Tío Pero bueno Ya está ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué mejoramos? Ya tenemos Media, media Original y original Mejoramos el motor O intentamos O intentamos No sé Vamos a mejorar el motor A ver Vamos a ver Vamos a hacer Un estudio de mercado Primero ¿Vale? Vamos a cancelar Todo esto Este es el calendario Vamos a hacer Una pequeña votación Aquí Y con votación Me refiero yo A tener un poquito Las cosas claras De qué es lo que yo quiero Vamos a ver Vamos a ir Pista por pista Y vamos a ver Qué es lo que nos pide Cada uno de ellos ¿Vale? Nos pide Motor Embraguen Y embraguen ¿Vale? Y curvas rápidas Que no lo podemos hacer Nada en particular ¿Vale? Entonces Por aquí Guay Múnich Dice que es Embraguen Suspensión Curvas lentas No podemos hacer nada Milán Motor Desaceleración O sea Frenos Curvas rápidas Que no se puede hacer nada Tondela Eh Útil Vale Aceleración Que es el embrague Y velocidad máxima Vamos a ponerle aquí Una media Una media Marquita Ardenas Que acabamos de venir de ella Dice que es Crucial Curvas lentas Que no se puede hacer nada Y la El embrague Que es un poquito así Múnich Múnich es aceleración Es embrague Es suspensión Y es frenos Después Guildforth Dice que es Velocidad Curvas normales Suspensión Curvas rápidas Que no se puede hacer nada Tondela Ya la teníamos de antes Vale Pero es aceleración Curvas lentas Que no se puede hacer nada Y velocidad máxima Que es más o menos útil Milán Crucial El motor Desaceleración Por lo cual Son los frenos Y curvas rápidas No se puede hacer nada Y después Mar negro Otra vez es útil Es el motor La aceleración El embrague Y curvas rápidas Que no se puede hacer nada Vale Tenemos En el motor Y el embrague Es donde más Le tenemos que dar Prioridad Porque tanto la suspensión Como los frenos No sirven de nada Tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco Importantes Y tres medianas Y luego el embrague Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis importantes Y una Más o menos Vale Entonces Creo que Como tenemos el motor Y el embrague Si tenemos que diseñar una pieza Yo diría De empezar Por la caja de cambios A ver si la podemos subir Vamos a hacerlo Vale A ver Nivel de riesgo No nos lo vamos a jugar Fiabilidad Más 15% No sirve de nada Y esto Si ayuda Y luego Siguiente Aceleración Y fiabilidad La aceleración Más 40% Eso me parece guay Más 5% De zona roja Eso no me mola Fiabilidad No Y tiempo de fabricación Esto no sirve para nada Esta es Guay Pero Nos la estaríamos jugando Y esto Nos da Más aceleración Menos fiabilidad Pero la fiabilidad Luego la vamos a ir Sacando Vale Bien Entonces Yo creo que si Venga Vamos a Comprar una nueva pieza Si siente mejor El ojo morado También Ya se ha recuperado Muy bien Finaliza el seguimiento Vale Te anda porfa Información De Eda Yo estoy Vale Ya he terminado Mi informe Puesto previsto De la temporada Segunda En fin Si quieres Dirígete al departamento De ojeadores Vale Ya tenemos aquí A una tipa Ya está ojeada La vamos a comparar Con nuestro piloto Con nuestro piloto Se supone Que el mejor Pero vamos a compararlo Con Andrea Gómez Vale Vale Frenada 12-5 9-8 Más o menos igual Fluidez Esto en que influye Por ejemplo Adelantamiento Constancia Eso es un problema A mi me gusta mucho La constancia Tío Adaptabilidad Forma física Información Concentración Narcisista Y meditación Vale Y este es Piloto que paga Los patrocinadores Del piloto Te darán 200 por cada carrera En la que participen 50% Si el piloto Participa En los entrenamientos Masoca Relación Con su Mecánico Y mimada El piloto Está dispuesto A discutir Las condiciones Como lo veis Nos va a costar El doble Pero yo creo que Yo creo que ganamos Con esta tía Con esta tía Merece yo creo que la pena Sobre todo Los adelantamientos A mi lo que menos me ha gustado Ha sido la constancia A lo mejor La constancia A lo mejor ha sido Lo que peor llevo yo Todo lo demás Está bastante bien Información Tiene un 13 Ya te digo Y este es el mejor ¿Sabes? A ver Y este supuestamente Es el mejor Que si lo queremos A ver 12-8 Información 10-8 Es decir Que este Esta Tendría mejor información Para los entrenamientos Forma física Ahora mismo Este es que está en un 0 Porque está hecho Pedazos Adaptabilidad Consistencia Consistencia Adelantamiento Fluidez Curva Frenada Esta tía me gusta Tía Estatus Es bastante importante Podríamos Ponerla De primera Pilota Después Contrato Actual Estaría Ganando Ella 408 Por lo cual Solo subimos A Solo subimos A 450 Hasta Finales Del 2018 28 Y tiene una cláusula De Recisión De 1 Si pero No es para ahora Para dentro de 5 meses Que tampoco Que no quería esto No Venga no Es que yo no quiero pagar cláusulas Venga Vámonos Era simplemente hacer una prueba Era hacer una prueba Que ya te tengo fichada Simplemente Continuamos A ver Que no se me puede ir Una cosa Esto del Coche 10 días Y 6 días Osea Esto ya Esto ya va a terminar Esto va a terminar ya Le falta nada Y Supuestamente 6 días Antes Vale Y lo de las piezas nuevas 6 días Continuamos Pausamos Se ha completado El mejor A la fábrica De fiabilidad 8 días Antes Bueno Venga Vamos a terminarlo todo Ya no Si Que más Podemos mejorar En esta carrera Se va a consumir Mucho Lo que vienen Siendo Los frenos No Vamos a mejorar Los frenos De cada uno Esta Y esta No se van A utilizar Esta Si se va A utilizar Dos días Antes De la carrera Ya la tendríamos Al máximo Perfecto Es 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 lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero Si Está muy bien Actualización Solo quería recordarte Que estamos Sextos Estamos superando El objetivo Muy bien Sigue así Hemos acabado De desarrollar La pieza Mejora Vale Informe De la carrera De Múnich Dicen Que Múnich Es muy exigente Con los frenos No debería De tener Ningún problema Garuda Racing Con los compuestos Blandos Y medios Esta carrera Es muy buena Para el desgaste De los neumáticos Y nuestro coche Es excelente Aceleración Nuestra caja de cambios Es una de las peores De la parrilla Podemos empezar A desarrollar Una Ya la tenemos Echarle un vistazo Al coche Ya la estamos haciendo Lo que pasa Es que tú No te has coscado ¿Vale? Tú No te has coscado Pero ya teníamos Por aquí Una Ya pendiente Lo que pasa Es que tú No lo sabes Correo Faiz Se siente mejor Lo de la Torticulis Ya se ha recuperado Muy bien Y ya tenemos La caja de cambios Mejorar las piezas Dos días antes De la carrera A ver Y yo quiero mejorar Ensofactamente Esto Esto yo quiero que ya Empiece ya Vale No la vamos a dejar Ya preparada Para esta carrera Eso seguro Esa pieza Vamos La caja de cambios Seguro que no ¿Vale? Pero Ojo En lo del tema De las finanzas Solicitar Yo creo que solamente Se puede solicitar Uno Al Una vez En cada temporada Pero bueno Ya está Todo esto bien ¿No? 63 63 Dentro de lo que cabe No va a haber problema Viaje a munich Vamos a mirar Los correos Vale Ya podemos trabajar También con este Este motor No nos va a servir De nada Por lo cual No lo vamos a mejorar Todo esto está hecho Todo esto está hecho Todo está hecho Simplemente a este Este Lo bueno es Que por lo menos Y si centramos más la atención Bueno es que ya da igual Vamos a dejarlo así Y luego Centramos toda la atención En la fiabilidad Ya está No pasa nada Sí Yo diría que sí Venga Vamos ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos un poco? Uf Tío Que ya son 1300 Mira para lo que vamos a hacer No la vamos a jugar ¿Vale? Porque Si ganamos Ganamos bastante Y si perdemos 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 todo Pues nada Pues 75.000 menos Vamos a hacerlo así Las piezas A ver Esto es importante Tenemos A Gómez Y a Feiz Ya los tenemos Ya los tenemos puestos Tenemos a Gómez Que supuestamente Bueno Que le estábamos dando la oportunidad Así que Vamos a darle Vamos a seguirle dando la oportunidad Esto es lo único que no Esto es lo único que no Vale Aquí y aquí ¿Por qué? Que te enfadate Y si Me dais una mula Y corro con ella Ya que estamos Yo en este cacharro Ni me subo Es indigno Pero si te acabo de dar Una cosa mejor Respecto al otro coche Dice ¿Eh? ¿Cómo que el coche de Andrés Es mejor que el mío? Se suponía que tendríamos El mismo estatus Dentro del equipo Sí Pero si está ahí En el mismo estatus Simplemente Que lo vamos turnando El coche Ven Mira Aquí tú Tú tienes Mejor Anthony Mira Si tú tienes ahora Mejor Mejores frenos En una carrera Que es Que es mejor Son mejores los frenos ¿Te vas a quejar? Ahora Si te vas a quejar Toma Quejate Pero con razón ¿Vale? Vale Pues ya está Continuamos Es que Tú te has puesto malo Faith Tú te has puesto malico ¿Qué le vamos a hacer? Ya has perdido Ahí muchas posiciones Múnich Ronda número 6 Nos faltan 4 carreras más Ronda 6 de 10 Ya falta poco Y tenemos muy poquito dinero De verdad Múnich Entrenamiento Sobre el mojado Bueno Vamos a ver Qué conseguimos hacer Configuración del coche Vamos a ver Carga Es que tiene Zonas muy Son muchas curvas Yo creo que vamos a meterle Una carga un poco alta Un pelín más alta De lo normal ¿Vale? Conducción Aceleración Vamos a meterle Sobre aceleración Aceleración No velocidad máxima Vamos a dejarlo así A ver A ver si Como le gusta Actual Y este hombre Le apetece tener La carga más alta Y más aceleración ¿Vale? Vale Tú parece que Tú quieres el coche De una manera Bastante más específica ¿Vale? Participar en el Entrenamiento Eh Quieto para Quieto para Quieto para A salir Siempre se me olvida Tandas Una vuelta Neumáticos Traca atrás A salir Salir a pista Tandas Una Neumáticos Traca atrás Venga Salió antes Domingo Tío No, pero Gómez Gómez lo adelanta Bueno Me encanta Como veis Dejado del sistema De conducción Las relaciones De cambio De caja De cambio Son perfectas A ver si es verdad Que luego me dicen Que está bien Tenemos que darle Más ángulo A los Alegrones Por lo cual Quiere más Carga Vamos Salir a la pista Otra vez Y dice Que quiere más Este hombre Quería más ángulo En la conducción Está genial Y aquí a lo mejor Lo que quiere es Un poquito más De aceleración Posiblemente Aceleración No Es que yo creo Que a lo mejor Tendría que ir A por velocidad Máxima No Yo veo Creo que es una pista Muy Aquí Venga Vamos a ver Esta modificación Es que dice Que es pobre Vamos a modificarla Un pelín más Venga Así Tandas Neumáticos Medios Medios O blandos Ya Blandos Salir a pista Este si que hemos Atinado Un pelín Un pelín más Hemos acertado 90% Genial Genial Y bueno Genial No No quiero tanto A ver Quiero Este modificarlo más Pero este Que se quede más o menos Por aquí Pero Modificar algo Bueno Venga Así Tandas Neumáticos 20 segundos Venga Ah no Los neumáticos Si Los blandos Muy bien Me alegro de que os guste Si señores Coño Que pedazo De vuelta Ah bueno Claro Pero es porque La pista Ya se está secando Es porque La pista Se está secando Salir Parece ser Que la hemos clavado La hemos clavado Con Genial Y muy pobre Vale Perfecto Porque quiere más Aceleración Genial Genial Vale Yo digo Que sigue ¿No? Neumáticos Que siga con los mismos 5 segundos Una vuelta Sale la pista Genial Genial Y genial 95% De acierto Ya Esto va a ser Difícil Ya de superar A ver Cómo estaban Los otros Uff Tío Es que va a ser Muy difícil Por cambiar algo Que va a ser Super complicado Tío Cambiar algo Entonces Este Estábamos Antes Por ahí Y el cambio Es que ha sido El cambio Ha sido Suculento A lo mejor Nos tendríamos Que encontrar En el punto Intermedio A ver A ver ahí Y este a lo mejor Ahí Vamos a ver Neumáticos Los mismos Lo hemos clavado Con Gómez Con Gómez Lo hemos clavado Si, si, si Perfecto Perfecto Y perfecto Con un mejor coche Con un mejor coche Y aparte Que hemos hecho Muy buenas vueltas Bueno Claro Intermedio Intermedio Mojado Mojado Hemos hecho Hemos hecho Una mierda Hemos hecho una mierda Lo que pasa Es que hemos cogido Unos neumáticos Muy rápido Cuando ya se estaba Secando la pista Novenos Y superior Y Conseguimos Contrarrestar Ciertas cosillas Vale Muy bien A ver Reglajes de la carrera Por supuesto Son muy importantes Se desgastan menos Incremento Todo el rendimiento De los neumáticos Blandos Es que esto Del rendimiento A que se refiere De que van Mejor Es como si tuviese Unos muy buenos neumáticos No, supongo No lo sé Se desgastan menos Es que eso De desgastar Lo podríamos intentar ¿No? Venga Con Gómez No nos lo vamos a jugar Pero con este sí Reglajes de carrera Y Durar más Los neumáticos Configuración del coche Este ni lo vamos a tocar Y este sí lo vamos a tocar Pero porque Habíamos conseguido Un Un 95 Y aquí Y aquí Sí que vamos a cambiarlo Este poquito ¿Tanto? ¿Tanto ha cambiado esto? No Vamos a ver Lo quiero llevar aquí No Quiero utilizar estos reglajes Quiero utilizar estos reglajes Y quiero subir Esto Aquí Vale Y Que aquí estaba todo Genial Vale Y va a seguir Estando genial Todo Sí Justo Neumáticos blandos Combustible Todo perfecto ¿Vale? Lo bueno es que Este de aquí El tema de los neumáticos Los podemos forzar un pelín más Porque se supone que van a aguantar Más Aparte de que nosotros siempre vamos Con esa cierta ventaja No lo sé Y Andrés Gómez Que sale Décimo segundo Tío Y Anthony octavo Sale mejor Anthony Bueno Vamos a ver Qué es lo que hacemos En esta carrera Quince vueltas Tenemos quince vueltas Y tenemos suministro para seis Es decir Vamos Muy posiblemente Tengamos que hacer Dos paradas Dos paradas cada uno Cuatro en total Uff Qué miedo tío Venga vamos Ahí 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 Por el interior Por el interior Anthony Se la va a jugar un poco más Yo creo Quiero que se la juegue Décimo séptimo Gómez Con el mejor coche El tema de la lluvia ¿Cómo va? Bien ¿No? Vale Que vayamos a tontería Ya somos últimos Nosotros es que ganamos Las posiciones en boxer Tío En box 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 Oh Accidente Bueno Últimos Ya no vamos a ser ¿Vale? Vamos Vamos El primero Marcheta Se está Separando Del grupo Vamos a hacer Vamos a hacer la gente ya en la próxima vuelta ya se van a empezar a meter en box media vuelta más vamos, adelanta está ahí cogiendo el rebufo tontamente que no tiene, no tiene sangre mi piloto no tiene sangre no tiene sangre tío mi piloto es un taponador tío a ver, la gente ya se va a ir metiendo no, no, no muchos pero algunos se han metido vamos a intentar aguantar una vuelta más como vamos con esto de... es que me está dando un miedo el tiempo es que no sé por qué pero lo veo todo muy nubla y yo ¿verdad que sí? vamos a ver todo el mundo se va a meter ya pero es que yo voy medio-medio-medio ahora ya sí ya somos primero tenemos combustible bastante bajo vamos a llegar a duras penas llegamos a duras penas llegamos justos justitos muy justitos combustible ya andamos hasta arriba del todo las condiciones están muy bien rápida que no me queda otra no me queda otra tú también vas a intentar ahorrar ya Gómez es el que posiblemente salga peor parado porque va a tener que aguantar una vuelta más y no sé si va a tener combustible pero es que lo tiene que hacer porque si no nos vamos a topar los dos en el box es que no queda más remedio ¡no! ¡vamos! 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 vale box menos 0.28 ya lo llenamos hasta arriba todo esto va bien y 30% no queda no queda otra esto que no fallen vale no ha fallado 6 vueltas ya vamos a ponerle normal y forzar 0.28 no va a llegar muy mal corre por favor ¡buah! ¡qué mal! ¡qué mal! tío y ahora tampoco vamos a ser penúltimos venga por favor una buena ¡vamos! ¡vamos! decimos segundo venga venga vamos a otro más que se ha ido venga tres accidentes ya venga que es posible todavía es posible hacer cosas tema de la lluvia nada ¿no? bien 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 bueno pero Gómez es que va va último realmente que vamos vemos 17 pero es que va último que mal ¿no? que mal ha salido ahí la estrategia ahora todo el mundo tiene que parar antes que yo yo tengo que cuidar mis neumáticos que no se vayan a desgastar demasiado ahora el primero y el segundo el sábado marcheta tío están están lejísimos tío si ellos se meten ahora mismo en box es que ni siquiera los pillaría ¿no? todos los demás sí pero ves se han metido se han metido en box pero es que no los alcanzo no los alcanzo yo se han metido bastante uno uno de ellos con problemas mecánicos por lo cual va a perder bastante más tiempo bien 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 noveno la gente se va a ir metiendo ahora a atacar Tenemos que aumentar la temperatura. Aunque la temperatura de la pista también hay que tenerla en cuenta. Ay, mira, dos más que se están metiendo en box con bastantes problemas. Son buenos. Son buenos. Ahí es donde nosotros estamos ganando realmente la partida al resto de los coches. En la fiabilidad, que es lo que queríamos. Era nuestro objetivo de esta temporada. En la siguiente vuelta, nosotros nos metemos. Vale, vamos a ver. Hay que estudiar ahora, eh. Podemos forzar el motor. Podemos forzar el motor más. Bastante más, diría yo. Para meternos en box. Otra vez con los neumáticos. Cero. Llega con cero. Llega con la gasolina justa. Vale. Y faltan tres vueltas. Tres. Vamos a meterle una cuarta. Los frenos están diciendo bye bye. Venga, va, por favor, eh. Aguántame. Aguántame y hazme una buena parada. Por favor, eh, por favor. No me falléis, por favor. Os lo suplico, eh. Bien. 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 Bien, 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 bien. Está bastante bien, está bastante bien. Ahora. Nosotros estamos por aquí. Vamos a consumir el coche al tope también. Boxer. A ver, combustible. Cero con diez, vale, perfecto. Dos vueltas. Dos vueltas. Condiciones. También los frenos están sufriendo bastante. Rápido. Venga, vamos a intentarlo. Anthony ha... Ah, está décimo. Está décimo, décimo primero. Bueno, décimo primero. No está mal, no está mal. No está mal. Estamos dentro de la posibilidad. Sábado tendrá que parar. Yo creo que estos dos están muy lejos. De todo, de todo el mundo. Sábado también tiene que parar, ¿eh? Yo creo. Vamos, por favor, ¿eh? Vamos. Muy bien. Muy bien. He cometido un fallo, ¿no? Exceso de combustible. Eso habría que estudiarlo luego a final de la carrera, ¿sabes? Porque... Dos vueltas, sí, sí, sí. Y tú también. Tienes exceso de combustible. Podemos forzar las cosas. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. Una posición más, por favor. Una posición más. Anthony. Una posición más. Sábado a lo mejor se tiene que meter. Pero es que el sábado está tan lejos, tío. Nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar ahí, ¿eh? En los décimos, tío. Quiero, quiero rascar un punto más, tío. Quiero rascar un punto más. A ver si alguien se mete en box. No. No se está metiendo nadie. Van a intentar tirar con todo lo que tienen. Por la última vuelta, tío. Y no vamos a conseguirlo. Está muy lejos. Qué lástima, tío. Qué lástima. Por... 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 Uno no vamos a ahorrarnos bastante dinero, tío. Por uno, ¿eh? Por una posición. Pero bastante dinero, tío. Y sin embargo vamos a perder una barbaridad. Vale. Que vamos a perder dinero, ¿no? Pero es la diferencia entre un millón cuatrocientos mil y... Y creo que era por debajo del millón. Vamos. Me lo he pasado en grande, ya. Ay, chicos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Nada mal, bueno. Décimo y décimo. Tercero, vamos. Está genial. Lo que pasa es que el objetivo... El objetivo que yo me quería marcar, el objetivo del patrocinador, ha sido bastante ambicioso. Pero bueno, es que no nos queda otra. Ya lo tenemos que hacer así. Si queremos tener alguna oportunidad de terminar la carrera o encontramos un patrocinador que nos da una buena pasta, o poco vamos a poder hacer. Buena estrategia, yo creo que de paradas que hemos hecho. Ahora, el que ha triunfado ha sido el sábado, tío. Bueno. No hay nada que penalizar. No hay nada que penalizar. ¡Ah! ¡Uh! ¡Que lo hemos conseguido! ¡Oh, que ha tenido este hombre, tío, me ha tenido una penalización! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! A ver... Vale, los de ZRT, ¿vale? Que son nuestros competidores más directos porque son los últimos realmente, ¿no? Hemos quedado por encima de ellos. ¡Ostras! No me lo puedo creer. Los dos pilotos de EAS Motorsport no han podido finalizar la carrera, tío. Eso es un mazazo, tío. Eso es un mazazo. ¡Qué bien que hemos conseguido! ¡Ay, que hemos conseguido el dinero del patrocinador, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! A ver, nuestros pilotos. Nuestros pilotos pasan lo siguiente, ¿vale? Están décimo primero y décimo segundo. Con 60 y 52 puntos. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Puf! Es que este le ha picado, ¿eh? Este le ha picado. Hoy no puntuar le ha picado. A ver, ¿nosotros cómo vamos? Seguimos siendo sextos. Nos estamos separando bastante del Dragon Race, ¿vale? Parece ser que estamos consolidando bastante bien la sexta posición. Bastante bien con el coche que tenemos. ZRT, pues sigue ahí en la miseria. Sigue siendo último. Con bastante diferencia. Ahora, Octone, Octone Racing y Archer están ahí peleándose. Están muy contentos con el resultado. Sí, pero... Sí, con el dinero en la mano. Eso es lo que yo quiero. Con el dinero en la mano. Yo sí estoy contento. Hemos sido novenos al final con la tontería. Bien, 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 bien. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. 4,5, 4,7. Más moral, más moral. Resultado final séptimo. Si tú lo dices. Y en vez de perder un millón, cuatrocientos mil, hemos perdido un millón. Por lo cual, bien. Dentro de lo que cabe. Chicos. Puf, qué interesante está esto, ¿eh? Está súper, súper interesante. Ya nos faltan cuatro carreras. Nos falta la séptima, la octava, novena y décima. Y se acabó la temporada. Se acabó la temporada. Y ya veremos a ver en la temporada que viene a ver qué nos depara. Chicos, hasta la próxima.